es un 2004 honda civic hybrid lo que tengo aquí es que este fallo como ver ya lo quite todo está quitado aquí tengo el nuevo aquí he puesto la antena aquí con un tape porque vamos a truquear el sistema como podemos ver este no gira es el problema original que tenemos en este hasta ahora giró pero ha tenido aquí giró enfrente de la cámara pero bueno este no ha estado girando y lo trajeron en grúa este vehículo y este bueno vamos a programar las llaves esta es una llave programada lo voy a mostrar aquí esa llave no está programada vamos a crear el sistema si ves esta llave no está programada la antena estoy usando la vieja que ya van a ver lo que pasa ahora vamos a instalar aquí la que ya está programada esta es la llave original programada y ahí tendría que arrancar el carro si ven ahí arrancó ya el vehículo ahí lo truqueamos nomás que esta es la llave que no está programada esta es la llave que no está programada y podemos ver el antirrobo cada vez que le doy la llave vamos a entrar en el launch en reset immobilizer vamos a ponerle ok vamos a citar vamos a citar vamos a citar vamos a citar honda vamos a citar la llave que está programada esta es la llave que está programada en este momento tengo que poner la llave que está programada aquí y supuestamente le vamos a decir que ahí está el switch on si ok tenemos que poner atención aquí en esto ok está leyendo la información de la llave vieja porque le vamos a hacer agregar llaves nada más ok no vamos a hacer este ok recoger el bin number immobilizer key programming ok vamos a ponerle inmovilizador tipo de inmovilizador para ver si lo ocupamos esa información immobilizer setup aceptamos eso llaves agregar una llave ok apagamos ok tenemos que hacer todo lo que dice sin sacar la llave ok ponga el switch con la llave original aquí está ya la llave original off voy a encender la llave con la nueva llave encender el switch boom ok ahora vamos ahí está off on position con la misma llave si ven dice que lo apague lo apago otra vez que enciendo otra vez si la luz se apagó de inmobilizador si se apagó yes si se apagó off otra vez con la llave original que le vuelva a dar dice quitamos esta y ponemos la llave original ahí está la llave original y que lo encendamos ya se completó el proceso dice vamos a ver si arranca ahí está ahí podemos ver ya está arrancado ve arrancó es nada más de seguir los pasos si ven una llave voy a poner la otra llave aquí esta es otra llave que ya está programada ve otra llave que ya está programada ve otra llave que ya está programada todas las llaves están programadas ya ya ve ya